No, cabrón, se vio mi fresa. A ver si es cierto. Me llamo Félix. Ana María. Me vas a volver a ver. Me dio su dirección. Hola. Estoy muy bien. ¡Ey! Necesito hablar con mi hija, jovencito, si me permite. Tu padre te prohibió estrictamente andar con revoltosos y alborotadores. Yo y yo no tenemos que estar juntos. ¿Cómo no? Con los que tú eres pobre, yo soy rica. ¿No te das cuenta de nada? Mi papá está matando estudiantes. Son comunistas, es intervención extranjera. Eso es lo que quieren que pensemos. No, eso es lo que es. Y nada va a enturbiar la paz o sea. Esto es lo que está pasando en las calles. Papá, yo no puedo hacerme un lado, no puedo hacer como que no pasa nada. No te vayas a pasar de caliente con ella, cabrón, tal que es hija de un influyente. No me gustan esa clase de amiguitos si me lo sé en tu recámara. Allá fuera yo era revolucionito, aquí cogiendo con el enemigo. Yo encuentro a Félix. Es tu culpa. Te pusiste a ese muchacho. ¿Dónde está? ¡Es si tú lo mataste, Paco! ¿Seguro Jenny me quiere volver a ver? Tengo que verlo. Se trata de mi lugar en la historia. ¡Seguro Jenny me quiere volver a ver!